Siéntate a mi lado Mi reciente amiga Tómate una copa Mientras que escuchamos Aquella canción Tú no me conoces Ni yo no te conozco Pero en este momento Quiero ser tu amigo Por una ocasión Si ves en mi ojo La divas que corren No es que esté llorando Es que estoy formando Y en un momento Siéntate a mi lado ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video